La migraña es un tipo de cefalea o de dolor de cabeza intenso. Se describe como un dolor pulsátil e intenso a un único lado de la cabeza. Es uno de los más frecuentes. Puede durar entre 2 y 72 horas. En ocasiones puede cursar con náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. Puede incluso llegar a ser incapacitante. Una de las características principales de la migraña es lo que se conoce como aura. Esta puede aparecer antes del dolor de cabeza o junto con él. El aura es un conjunto de alteraciones sensoriales que afectan a la vista. Si bien no se produce en todas las crisis de migrañas, es un rasgo llamativo que presenta alteraciones visuales de la sensibilidad en las extremidades, sensación de lengua pastosa o dificultad para concentrarse. En las alteraciones visuales se pueden incluir ver luces destellantes, tener puntos de ceguera, fotofobia o visión en túnel. En las alteraciones de sensibilidad en las extremidades puede sentirse hormigueo en el brazo, pierna o parte de la cara, cosquilleos o sensación de entumecimiento. ¿Por qué sucede una crisis de migraña? Hay quienes piensan que tienen causa genética. Sin embargo, otros piensan que existen unos factores de riesgo que son desencadenantes de este tipo de cefalea. Vease estrés y ansiedad, cambios hormonales en las mujeres, algunos hábitos tóxicos como el consumo de alcohol o tabaquismo, algunos olores fuertes, ciertos alimentos o aditivos alimentarios, la abstinencia de cafeína o su excesivo consumo, la ingesta de alimentos con glutamato monosódico, de carnes ricas en nitratos, productos experimentados, encurtidos, ruidos fuertes, luces brillantes, exceso de calor y cambios de presión atmosférica, falta de sueño o a veces el exceso del mismo. ¿Cómo se trata? Se recomienda que el paciente descanse en una habitación cómoda, fresca, sin luz ni ruidos. Si el dolor es leve o moderado, se puede administrar un AINE, como el ibuprofeno. Aunque tenemos que tener cuidado con el abuso de analgésicos, pues su consumo excesivo puede cronificar el dolor. Algunos cambios en el estilo de vida pueden ayudar a prevenir y afrontar las migrañas. Por ejemplo, crea un horario consistente, haz ejercicios de forma regular. Una estrategia llamada Aprende a Afrontar te entrena para enfrentarte a la migraña, mediante la exposición gradual a factores desencadenantes para ayudar a desensibilizarte. También puede llevarse a cabo terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, estas vías requieren de una mayor investigación. ¿Cómo saber cuándo recurrir al médico? En caso de tener cefaleas con regularidad, lleva un registro de las crisis y de cómo las trataste. Luego, pide una consulta con tu médico para preguntarle por las cefaleas que padeces. Te recomendamos que aprendas a reconocer los desencadenantes de tu cefalea y elabora un calendario de las mismas. Hazle frente al estrés, mantén un horario de sueño regular, cuida lo que comes y toma los medicamentos con conciencia. No te excedas ni los evites. Si te ha resultado útil este video, no olvides darle al botón de like y suscribirte a este canal de Mejor con Salud.